Muy bien, continuamos en Agritotal TV desde la Bolsa de Cereales en la presentación de las cuatro cadenas de valor acerca de la ley de abastecimiento. Ahora estamos con Matías Ferrecio, el expresidente de Argentrigo. Matías, vos hoy hablaste, más allá de la presentación en general, del impacto social que iba a tener esta ley y me gustaría que un poco nos resumas lo que habías comentado. El impacto social entendemos nosotros que es, uno cuando gobierna tiene que tener la responsabilidad de crear condiciones de marco, de no sobresaltos, de certezas, de consensos y no vemos bajo ningún concepto que esto se esté cumpliendo. Ya sea desde la óptica de los que estén convencidos de que esta es la solución, que sería básicamente el partido gobernante, donde el partido gobernante viene diciendo estamos en la década ganada, década ganada donde se ha mejorado bajo la óptica de ellos un montón de cosas. Entonces si se mojaron un montón de cosas, ¿por qué tenemos necesidad de una ley de abastecimiento que se da en condiciones de extrema necesidad o catástrofes? Entonces si eso pasa bajo esa óptica es porque evidentemente las cosas no fueron tan bien hechas o no salieron tan bien. Entonces el menor daño para la sociedad es decir, cuanto antes corrijamos lo que hay que corregir, no nos ofusquemos en el defecto, digamos. Y estamos para charlar y para hablarlo y cómo se sale. Entonces desde el punto de vista social lo razonable entendemos y más en un contexto de transición democrática donde está por venir en un año otro gobernante, tendríamos que sentarnos en la misma mesa los distintos espectros políticos, ya sea los que están convencidos por el sí como por el no, para ver los fundamentos y los riesgos, claramente lo que está en riesgo es mucho, lo que se está poniendo en juego es la incertidumbre de que necesitamos que venga, que invierta para que genere riqueza, que genere puestos de trabajo, porque la situación de la Argentina no se soluciona de otra manera que no sea agrandando la torta, creando más riqueza, no hay vuelta. O sea, no es aumentando los impuestos, es un error. O sea, conceptualmente lo que hay que hacer es agrandar la riqueza, la generación de riqueza y la alícuota proporcional tiene que bajar porque es excesivamente alta. Y para eso hay que desandar el camino andado y reformularlo con una óptica que no sea otra que el consenso y el diálogo, que entendemos que al no estar habituados a esta metodología les cueste, pero la solución pasa por ahí. Y aunque más no sea por la razonable pacífica transición democrática que necesitamos los 40 millones de argentinos, que se sienten el oficialismo y la oposición y le busquen la vuelta para ver cómo se pasa de una modalidad de pensar a otra donde claramente prácticamente nadie de la oposición está alineado con ellos. Con lo cual hay que llegar a un punto de acuerdo. Ese ejercicio de dialogar, de ponerse de acuerdo, tenemos que recuperarlo. Nosotros de las cadenas lo que le podemos aportar es las 4 cadenas estamos convencidos por dónde pasa la solución. Lo hemos dicho en el discurso del fin de año pasado, lo hemos dicho en la expo chacra, lo hemos puesto en infinidad de situaciones. Bueno, nuestra visión claramente es esa, le tomamos la temperatura a los distintos eslabones. Es más, desde Argentrío, nuestro trabajo del PBT del trío, que es la generación de la riqueza del trío con el Ipsis, que es un estudio de economistas, lo que le pedimos son 2 barras, tres indicadores por cada eslabón porque queremos que cada propuesta que nosotros hacemos tenga la contraparte de una consecuencia y que esa consecuencia sea mensurada en que los distintos eslabones tengan efectos parejos y positivos. Porque nos preocupa justamente esto. Nosotros queremos, cuanto antes tenemos que necesitar más inversión, más riqueza, porque queremos generar oportunidades en la Argentina. Los chicos chicos que no solo vayan a la escuela, sino que tengan una motivación de decir, me gusta este trabajo, tengo vocación para hacer esto, tengo vocación para dedicarme una cosa a la otra, y esa generación de oportunidades no sería de otra manera que invirtiendo, invirtiendo fuerte. Y en la Argentina tenemos talento argentino, lo que no tenemos es talento de pautas de convivencia y tenemos que educarnos, y eso es claramente para las distintas fracciones políticas. El mensaje de las cuatro cadenas es, señores, nosotros tenemos mucho trabajo para aportarles. En esta convivencia privada pública, tenemos el cómo, digamos, empecemos a trabajar en serio. Cuando se dice una cosa y se sustenta, démosle la manera en que eso se transforma en una realidad. No en escucharlo a Domínguez decir, nos equivocamos en la política del trigo y hace 12 años que están gobernando, pero no se corrigieron, digamos. No tiene correlato un dicho como el que dijo en el Congreso de Presid con la realidad. Entonces, vayamos a juntar lo que decimos que hacemos con lo que hacemos en una misma acción, digamos. Bien, clarísimo. Matías, yo lo que quería ver quizás que te imagines es, la realidad es que el gobierno muy probablemente, si quiere aprobar esta ley, la va a aprobar. Después veremos si se judicializa o no se judicializa la prórraga, etcétera, etcétera, etcétera. Si se llega a las elecciones sin que se promulgue, etcétera. O sea, un montón de cosas. Lo que quizás me interesara es consultarte a vos qué impacto crees que puede llegar a tener en todo lo que tiene que ver con la cadena del trigo, que es una cadena que ya viene castigada por el intervencionismo, que ha obtenido que estamos en superficies quizás mínimas, vos crees que esto puede seguir bajando o ya se llegó a un piso que, más allá de los aciertos o desaciertos de la política económica, ya no quede invariable porque tiene que ver con decisiones de rotación más que con decisiones económicas. El piso no existe y siempre se puede estar peor. La realidad es que hoy por hoy los rendimientos en diferencia de los cultivos son exigentes, muy, pero muy, muy exigentes. Y ese productor, que es el primer eslabón en todas las cadenas, necesitamos que inviertan esos 5.000 pesos por hectárea para producir, para generar esa materia prima que la industria procese, para generar esa materia prima que los exportadores den el destino al país de la manera más conveniente. Y ya sea, si es vía industrialización, sea primaria, sea secundaria, la mayor captura de valor agregado se la demos. Pero si el productor trabaja perdida, aguanta un poco, pero después no, no va a seguir trabajando. Y eso es muy doloroso porque son esos puestos de trabajo que se necesitan y no pasan a no estar. Eso significa que ese padre de familia que tiene hijos que se están terminando de educar y que necesita que se motiven para estudiar o para trabajar, no tenga esa puerta abierta. Y no tenemos derecho como argentinos a generar ese cuadro, no tenemos derecho. Entonces tenemos que sentarnos a ver cómo arreglamos el asunto, pero no es con esta ley, digamos. Muy bien, muchísimas gracias, Matías. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego.